Mi amor, creo que ya no vienen, ¿ah? Tranquila, cachorritas, si van a llegar. Mira, ahí vienen. Buenas tardes. ¿Qué? No me puedes hacer esto. Cachorrita, por favor. Estoy seguro que podemos tener una conversación amiana como familia. Mira, tu hermana y tu madre están dispuestas a compartir este almuerzo con nosotros. No, no, es que yo no puedo hacer esto. Es demasiado para mí. Bueno, si a la señorita no le parece, entonces mi mamá y yo nos vamos. No, no, no. Ustedes no se van. No, la que se va soy yo. Rubí, Rubí, por favor. Un momento, por favor. Espérenme, gracias. Rubí. ¿Qué? Debes tener muchos motivos para... Sí, cientos de motivos. Cientos de motivos. Sí, que no conozco ni me interesan. Pero, pero por favor, necesito que entiendas una cosa. La familia es la familia. Rubí, no puedes despreciar de esa manera a tu hermana y a tu madre. Míralas. Están acá porque les importas. Tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que aprender a perdonar. No puede haber ningún motivo para que trates de esa manera a tu hermana y a tu mamá. Por favor, es la persona que te dio la vida y tu hermana es tu sangre. Tienes que aprender a perdonar. Porque si no lo haces ahora, si no te reconcilias con ellas ahora, tal vez en un futuro sea demasiado tarde. Y yo quiero formar una familia contigo, Rubí. Y espero que pienses igual que yo. La familia es lo más importante. Está bien, está bien, está bien. Tienes razón, tienes razón. Voy a hacer un esfuerzo. Quizá cargar con tanta rabia y resentimiento no sea lo más sano. Mamá, hermana. Quiero decirles que... Estoy dispuesta a dejar el pasado atrás y darnos una nueva oportunidad como familia de ahora en adelante. Lufinita, hija. No sabes cuánto esperé para oírte hablar así. Mamá, realmente prefiero que me llames Rubí. Está bien, hijita, como tú quieras. Rubí. Lo importante ahora es que... vamos a dejar atrás el pasado. Que podemos reencontrarnos de nuevo. Muchas gracias, señor de las casas. Es usted un santo. Todo se lo debo a usted. ¿Qué pasa, Milagritos? ¿Por qué me miras así? ¿Todo bien? No, por nada. Rubí. Pareciera que... que no quieres dejar el pasado atrás y no quieres amistarte conmigo. No. Solo que todo esto me parece un poco raro, pero si tú estás dispuesta a olvidar el pasado y dejarlo atrás, está bien. Total, mi mamá y yo no fuimos las que nos alejamos. Lo más importante ahora es dejar el pasado atrás. Porque lo más importante para mí es que... que mi hija mayor me ha vuelto a llamar mamá. Mi amor, me parece excelente y extraordinario que hayas tomado esta decisión, pero creo que deberías darle un abrazo a tu mamá y a tu hermana para sellar esta reconciliación. hijita. Ay, hija. Hijita. Cuánto tiempo que no siento un abrazo tuyo. Desde que era chiquita. Ahora siento como si otra vez fuera la niña de antes. Te quiero tanto, bebé. Yo también te quiero, mamá. Hermanita, ven. Te quiero mucho, hermanita. Muy bien. Muy bien. Ahora que todo está en armonía y en paz, ¿qué le parece si hacemos un brindis? Un salud por la familia. Ah, sí. Salud. Salud. Por la familia. Por la familia. Por la familia. Hermanita. Hermanita. Deberías aprovechar estas señoritas. Tú sabes, dada tu condición, no creo que puedas venir a estos sitios muy seguido, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, no te gustó tu plato porque mi lomo está exquisito. Ay, debiste pedirte un plato. Yo no te creo ni lo que comes. A mi mamá podrás engañar, pero a mí no. Deja de fingir. No seas tan hipócrita. No. En serio, le estoy eternamente agradecida. No, por favor. Es que son muchos favores. Lo de las lomas para mí fue una solución. No, son favores. Y ahora lo de mi hija. Gracias, de verdad. Muy bien. ¿Pedimos el postre? Sí. Mozo. Salud. 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 Gracias por ver el video.